qué tal amigos bienvenidos nuevamente a este canal en las ocasiones voy a traer dos dps más la otra vez el otro día un usuario me hizo un comentario de que de que le consumía los megas lo que es el inyecto y tenía megas se dice que se los consumía pero pues es normal que a veces el inyecto te consuma los megas porque debido a que se conecta a la red y empieza a monitorear tu red de datos y a veces te lo va consumiendo pero en esta ocasión voy a mostrar que yo no tengo datos disponibles y como lo ven no carga la página lo que si éste si le mete una recarga de 50 pesos para poder activar el paquete para que pudiera contar si no no conecta y me cambia mi plan a lo que es este a plan redes sociales y como lo ven no conectado vamos a proceder a verificar los servidores que conecten vamos a importar lo que es el siguiente que sería el 42 vamos a importar en este caso sería el número 41 vamos a iniciar y como lo ven ha conectado y en la mañana testé los los servidores anteriores al parecer conectaron todos pero como yo les decía descárguenlos todos descárganlo todos y ustedes van a van a escoger cual es con el cual es conecta más rápido cual es más estable eso ya depende de ustedes y ahí vamos a entrar a lo que es el navegador vamos a volver a cargar nuevamente la página y ahí como lo ven ha cargado voy a tratar de hacer un poco breve este video para no tardar mucho ni fastidiarles o ni que se vuelva muy fastidioso o ni que se vuelva muy fastidioso este video y como lo ven hay conectado ahí está bps movistar aprobado en la región 8 ahí está la fecha en la que expira este servidor y si no eres este miembro del grupo quieres unirte adelante únete solo necesitas responder lo que son las preguntas para poder unirte y también me preguntaba un usuario de hace ratito de que si tenía algún grupo de whatsapp y dije que no el único grupo que tengo es ese de whatsapp y lo que es el canal es ahí donde estoy subiendo donde estoy subiendo a todos estos servidores ahí están amigos apóyenme dándole click a la publicidad ahí está el enlace para poder acceder a la página bueno amigos creo que es un poquito tarde y bueno espero que que lo disfrute déjenme sus comentarios en la parte de abajo y en la descripción del video estaré poniendo lo que son los enlaces de descarga de esos servidores y eso es todo amigos saludos